Me quedo picando... ¿Quién sería el jefe de los locos entonces? Milley. Ah, Milley es el jefe de los locos. Ah, ok, ok. Jefe supremo. De los locos, pero acá en esta Milley no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, pero lo traigo a colación porque es un desquiciado. Milley es un desquiciado. Sí, pero claro, obvio. Dios nos libre de que terminemos, el país termine en manos de un loco. Sí. ¿Qué sería peor, Milley o el kirchnerismo para usted? A ver, los dos, el kirchnerismo tiene que cumplir también un ciclo. Sí. Y ese ciclo se cumple con resultado electoral, por eso yo creo que el desafío que tenemos como pueblo es decir, bueno, se terminó una etapa para ustedes. Y Milley, obviamente, el tema de la venta de órganos, estamos hablando de la educación, el tema del voucher, de eliminar la obligatoriedad, de cerrar el banco central. Es decir, propuestas que la verdad que son desquiciadas. Ahora le va a hacer una pregunta a Burguenio, pero le quiero presentar, buscame el video, no sé si lo vio, de lo que sucedió hoy con Martín Lustó y la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Porque aquí hicimos una suerte de compulsa, a ver quién ganó, si Cristina o Lustó. Si usted me permite, le voy a mostrar el video y usted me dirá a ver quién parece que le ganó la chicana. Pregunta de Burguenio para el gobernador Morales, vamos. Morales, por algunos rumores, y no tan rumores que han circulado hoy a la tarde, ¿usted estaría dispuesto a sumar a Schiaretti al frente electoral con Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo? Mire, yo creo que con Schiaretti sí tenemos que mantener diálogo. Hay sectores racionales del peronismo con los que hay que dialogar para encontrar consensos, porque este país, en el marco de una pelea, un tironeo de la grieta, no tiene salida. A Schiaretti le queremos ganar en Córdoba. El juez va a ser el próximo gobernador, Marcos Carazzo va a ser el vice, y Rodrigo Loredo, que es un gran dirigente y un gran intendente, va a ser el intendente de la capital. Así que estamos en competencia con Schiaretti, le queremos ganar. En mi opinión, en Córdoba, el peronismo también ha cumplido un ciclo. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes están en desacuerdo, pero 24 años de gobierno es ya cumplir un ciclo. Entonces, a Córdoba, en mi opinión, le va a hacer muy bien este cambio de ahí. ¿Cuánto se vota en Córdoba? 25 de junio. 25 de junio. ¿Y el 26 de junio podrían hablar? Ahora, yo creo que hay que mantener diálogo con sectores del peronismo que son racionales. Por eso, en mi opinión, junto por el cambio, se tiene que parar en un centro. Pero está muy bien lo que le pregunta Burguenio. Pero preguntá, ¿el 26 pierde la llora? ¿Es así? La llora. La llora es sí. Sí, que es el candidato de Schiaretti. Pierde, vamos a suponer. O gana, no importa. O gana, claro. ¿El 26 usted habla con Schiaretti y arma una fórmula o no? No, la fórmula se inscribe en el 24. Ah, es verdad, claro. El 24 de junio es la jornalista. El 24 de junio es la jornalista. Lo que puede pasar es que Schiaretti no inscriba la fórmula. Podría pasar, no lo sé, yo no quiero hacer futurología. Mire, yo estoy a full, soy candidato por el radicalismo y estamos trabajando y remando en todo el país conurbano. Recién fuera del aire me comentó un dato que me llamó la atención. ¿Estuvo en La Matanza hoy, me dijo? No, en la semana pasada. Sí, que en proporción de cantidad de habitantes por policía, Jujuy tiene mucho más que por ejemplo cualquier sector del conurbano. La Matanza tiene casi 2 millones de habitantes, he visto muy poca presencia policial, la gente está mal y la verdad está dura con el tema de la inflación, pero en La Matanza fundamentalmente con el tema de la inseguridad. En La Matanza hay 2.500 efectivos policiales para atender casi 2 millones de habitantes. Nosotros en Jujuy tenemos 800.000 habitantes y tenemos casi 9.000 efectivos policiales. Es tremenda la diferencia. No se puede así, pero además que el móvil no tenga combustible y estas cosas. Es decir, por eso necesitamos reafirmar la idea de que tiene que haber un Estado fuerte en seguridad pública. El problema de Rosario es que no hay Estado presente en la educación pública y en la salud pública para los que quieren destruir el Estado. ¿No es cierto? ¿Está enojado con Milay Morales? No, 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 no lo dice solo él. Hay un pensamiento de que yo creo que lo que sí tiene... Sí que tenemos que tener un Estado eficiente. Por eso hay que arreglar las cuentas públicas. No podés gastar más de lo que podés recaudar. Para el Estado eficiente hay que bajar el gasto público. Hay que bajar el gasto público. Para bajar el gasto público hay que hacer un ajuste en algún lado, achicar algo. ¿Qué hay que cerrar? ¿Ministerios qué? Mirá, eso de cerrar los ministerios es como un verso. Hay que achicar un poco, obviamente. Lo que hay que hacer es ajustar cuentas. Las empresas públicas no pueden tener el déficit que tienen. Nosotros dejamos 1.700 millones. El año pasado cerraron en casi 6.000 millones de dólares de déficit. El déficit en energía estaba en 4.200 millones en enero del 2020. El año pasado cerró en 13.000 millones de dólares. Es decir, va a haber que, con el tema de los subsidios, lo mismo. El transporte, la energía, el subsidio. Necesitamos tarifa plana en toda la República Argentina. Es decir, va a haber que hacer... ¿Es una tarifa más alta a la de hoy? No, plana. Plana. Que se pague lo mismo acá, en el área metropolitana, que en... ¿En Córdoba, por ejemplo? Que en Jujuy, en Córdoba, que en Santa Fe. Lo mismo el gas. El gas en el norte se paga 12... El costo del gas es 12 dólares el millón de BTU, mientras que el gas de Vaca Muerta está en 3 dólares, 3 dólares con 50. Entonces, producir en el norte es más caro que producir en el centro o en el sur del país. Para eso se están haciendo los ductos. Hay que llegar con el gas de Vaca Muerta. Pero una tarifa plana, que es que si tenés que pagar en lugar de 3,50 en el sur y centro, pagás 4 dólares, porque el impacto de la industria en el norte es el 9% del total del país. Pero en el norte no se puede competir pagando el gas tan caro en la producción. Si usted me permite, Gobernador, voy a entrar y salir de varios temas de actualidad y del país que se viene. La corte que ha estado tan de moda en la política, no en la sociedad en general, pero en la política se ha puesto de moda a hablar de la corte. ¿Hay que reformularla? ¿Hay que ampliarla? ¿Hay que completarla? ¿Qué hay que hacer? Hay que completar. Tenía cinco miembros. Así que hay que completar la corte. Ampliarla no. Completar los cinco miembros. Me parece que ampliarla no. Y hay que mantener la corte, respetarla, que ha tenido en nuestra gestión fallos que no nos gustaron. Pero que, no sé yo, la corte apenas se hace cargo de Mauricio Macri, resuelven la devolución del 15% a las provincias de la coparticipación. Algo que veníamos reclamando en la década del 90. Y se tuvo que cumplir. Y no hicimos tanto escándalo de decir, bueno, a esta corte le hagamos marcha. A mí me parece que eso está mal. Y que el presidente se ponga a la cabeza, por eso digo, hablando en serio, el presidente no puede hacer esto. Es decir, este embate contra la corte, que además empezó apenas, se hizo cargo, para garantizar un modelo de impunidad. Es para correrla a la corte, para que Cristina no vaya a presa. Para que usted me pregunto de Milagro Sala, que quedó la pregunta pendiente. Es decir, Milagro Sala está presa porque es una delincuente. Pues se robó 2.000 viviendas sociales. Es decir, todavía el peor delito es robarle a los pobres. Es verdad, moralmente es peor. Pero obvio. Además, la primera reunión que tuve con el presidente, que inclusive me invita a almorzar en Casa Rosada, para hablar de Milagro Sala, le llevé todos los antecedentes, le llevé las planillas catastrales del catastro, de todos los inmuebles, de ella. Esperen, yo no sé si alguna vez lo contó, esto es brutal lo que está contando. Usted se reúne, el presidente quería defender a Milagro Sala y usted le llevó los papeles. Y yo le llevé todos los papeles, de todos los vehículos, de todo lo que se rebó, le llevé todos los antecedentes y le dije, Alberto, vos lo tenés a Dilan, no sé qué otro patrimonio tenés, mirá el patrimonio de esta chica. Esta es la dirigente social que ustedes defienden. Mirá esto, mirá esto, mirá esta casa, mirá el country, mirá esta casa de campo, esto es una dirigente social, y mirá la cantidad de viviendas que me faltaron cuando me hice cargo. ¿Y qué le dijo Alberto? Y que se pagaron. No sé si lo puedo hacer público, voy a echar a privada, ¿qué le dijo Alberto? Bueno, no, no sabía, lo voy a ver. Bueno, estudié eso, así que no me digan más de Milagro Sala, a mí. A mí no me digan más. Porque el único que la puede indultar es el gobernador. Y yo no la indulté, ni la voy a indultar, y puse en marcha una reforma de la Constitución, no para reelegirme. Ya hay nuevo gobernador. Cumplido dos mandatos, ya está. Morales, ya está. Terminó. Puse en marcha una reforma de la Constitución para limitar los mandatos de los diputados, intendentes, concejales, terminar con los fueros de la política, con los privilegios de la política, para también prohibir el indulto para los casos de corrupción y femicidio. No se le vaya a ocurrir a algún gobernador en el futuro indultar a algún corrupto. Entonces, me parece que ahí tenemos que ir a la mayor calidad institucional. Y la calidad institucional y la división de poderes y la justicia independiente es para frenar los abusos de la política, de los que se creen dueños del poder. Y esos que se creen dueños del poder, mañana se creen dueños de tu vida. Por eso, ponerle límites al poder político, desde la división de poderes y una justicia que le ponga límites, no solo, también es para garantizarte derechos a vos, porque si no el poderoso se empieza a creer dueño de tu vida y hace lo que quiere.